Brothercillos, ¿cómo están? Yo sé que alguno de ustedes necesita, o mejor dicho, está aburrido de utilizar el mismo escudo de la Dringley Y les gustaría utilizar el famosísimo escudo del increíble equipo del Real Madrid O sea, sí, ya sé que a veces exagero un poco en estas cosas porque algunos han de ser fans de uno que otro equipo Pero a la mayoría de ustedes les gusta el Real Madrid Yo aquí ya le puse el nombre, ya hice los cambios y por eso voy a enseñarles el día de cómo cambiarlo Para eso vamos a tener que salir un momento del juego, vámonos al Google Chrome En donde ya ven que en imágenes realicé la búsqueda de escudo Madrid Dringley 2018 Entonces, el primero es el que me parece más claro, se puede ver mejor Le damos en abrir, le ponemos en visitar la página Entonces, esta es la página donde vamos a coger el escudo y también luego les enseñaré lo de la equipación Pero es realmente sencillo Entonces abrimos el escudo y en la parte de arriba tenemos la dirección o link Que vamos a seleccionar completa porque vamos a seleccionar todo y copiar Si ustedes la copian incompleta no les va a funcionar Entonces regresamos a la aplicación del juego de Dringley Eso, aquí lo tenemos Y vamos a mi club Entonces vamos a personalizar el equipo Y a cambiar el escudo Vamos a ponerle en descarga Y antes de que escriban algo tenemos que sacar esto Simplemente pegamos la dirección del link Y lo ponemos en confirmar Entonces se estará descargando el logotipo del escudo Para que lo podamos utilizar Cuando les sale con éxito pues va a ser fácil Ya les aparecerá aquí Vamos a darle en guardar No se olviden de eso chicos, yo lo hice Vamos a regresar Y si todavía no saben cómo cambiarle el nombre al equipo Pues le pueden poner en editar nombre del equipo Y ahí está Real Madrid De eso no es suficiente No se preocupen Y a este le puse yo de Real Pero pues la verdad prefiero Real Madrid FC Y eso es todo por el momento chicos Espero que el video les haya gustado No se olviden de compartir, darle like Y esas cosas que ustedes ya saben Si quieren ver otros videos relacionados con estos temas No se preocupen que en el canal hay muchísimos más que pueden revisar Nos vemos en el próximo video Phil – guarda-dequivo Jueves Comteil Jueves 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 La luna hidratación Me unaנה A tener relación con ellos ¡Gracias! 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 Y enabel. ¡ pełtiamp! ¡Halftime! ¡Lens over there! ¡Gracias! En la segunda parte de la segunda parte. ¡Vamos! 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 Outro Adwise still like that. Pretty of shots, but still ¡Nil–Nil! Kiefer sends it on. ¡Suscríbete! ¡He shoots! ¡Well taken by the goalkeeper! ¡Well cut out! ¡Oh, he steps up to steal the ball! ¡Hits with the striker! ¡Hits with water! ¡Out of the danger zone there! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!